¿Qué pasa, pichas bravas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Dad un besito aquí a vuestro padre, que ha vuelto, no como el de verdad. ¿Cómo va ese martes? ¿Cómo va ese inicio de semana? Espero que vaya todo bien, espero que vaya todo fetén. Hoy os traigo una reacción que espero que os guste mucho, porque es el futuro mejor estadio de cada país sudamericano real. Es decir, tú no vas a ver estadios que digan, bueno, ahí están, bueno, a ver si se hace... No, no, real. Estos estadios se van a construir o están en proyecto de construcción. Y antes que nada, construyeme una buena suscripción, un buen like, que ya sabes que aquí es gratis. Y mañana os quiero recordar que hay nuevo episodio del modo carrera FIFA 23 con el Real Valladolid. Modo carrera realista, humilde de los de verdad. En el capítulo 3 ficharemos a Kylian Mbappé, pero de momento estamos pobres y eso mola. Por cierto, este vídeo es del canal EDL 2.0. Os dejo por abajo, ya sabéis, como siempre, el link del vídeo original. Y os recomiendo que os paséis también por el canal, que le deis mucho cariño. ¡Venga, al lío! Recientemente, el emblemático estadio San Carlos de Apoquindo ha cerrado sus puertas para dar paso al inicio de su remodelación. El primer equipo chileno en patrocinar su estadio... Hostia, esto está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Primero empieza Chile, empieza Chile, vamos a ver. ...de la Universidad Católica, que firmó una alianza con Claro Chile para los derechos de nombre de su nuevo estadio. La nueva casa de la U será inaugurada en 2024. Tendrá un aforo para 20.000 espectadores. Respetuoso con su entorno y el medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué le han puesto arbolitos o tal? Bueno, igual, no sé, a ver si nos dicen la capacidad y tal, pero fíjate, desde fuera parece un estadio bastante moderno, ¿eh? No sé la capacidad, pero tampoco parece muy grande. Además de comodidades y características que marcarán un hito en la historia de los estadios chilenos. La multinacional será el socio oficial del proyecto por un plazo de 20 años. Está guapísimo esto así, ¿eh? Esto de noche está guapísimo. Está guapísimo. Y durante las próximas semanas se definirá el nuevo nombre del recinto, la imagen y entre otros elementos de marketing. No piensen más. Estadio Samu Galicia. Y pa'lante. En los últimos días, la máxima obra venezolana... Esto es Venezuela, pero mira, esto está así como un poquito para béisbol, ¿no? ...ha avanzado a pasos agigantados y está previsto que el Estadio de la Rinconada sea entregado por autoridades gubernamentales el 15 de diciembre del corriente año. Qué guapa la fuente y todo esto aquí, ¿eh? Pero fíjate, toda esta grada es espectacular. La nueva joya beisbolística de Sudamérica contará con una capacidad para 45.000 espectadores, además de características y dimensiones inéditas en el béisbol sudamericano. 45.000. 45.000. Por cierto, yo tengo muchos amigos latinoamericanos y no sé qué pasa con el béisbol, o béisbol, como dicen ellos, que es una auténtica locura allí. O sea, es una auténtica locura en prácticamente toda Latinoamérica. No lo entiendo, de verdad. Desde hace ya unos años, el Club Nacional tiene a su estadio en constantes trabajos. La obra tuvo avances importantes, aunque en la actualidad se realizan trabajos de menos relevancia. Esto está guapísimo. Esta de aquí, que son los palcos VIP, entiendo, los palcos de dinero, está guapísimo, tío. Si pueden terminar de redondear todo esto, porque te queda como una esquinita aquí, yo creo que estaría guapísimo. Que lo terminen de cerrar entero. Esta esquinita queda como un poquito rara. Quizá algún día el Gran Parque Central avance lo suficiente como... ¡Así, así, 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 así! Bueno, esta es la otra parte, entiendo. Es el otro lado. Estamos en la parte en la que estaría sin cerrar. Pero si lo ponen así, sería brutal, tío. Y esta grada así de grande, flipas, chaval. Con el marcador aquí, vamos, para echarte unos fifas, ¿no? De 400 pulgadas y tú abajo aquí echándote un fifilla. Para acercarse más a aquellos lejanos renders. El municipio de Cuenca presentó recientemente una propuesta de reconstrucción total para el estadio Alejandro Serrano Aguilar. ¡Eh, se nos va la olla! ¡Se nos va la olla! ¡71 millones de dólares! ¡71 millones de dólares en 34 meses! Del 24 al 26 se va a construir 32.000 espectadores. ...de localía para el Club Deportivo Cuenca. Bueno, chicos, a partir de ahora, soy de Independiente del Valle, mi equipo ecuatoriano y también del Deportivo Cuenca. O sea, ya está. El que tenga mejor estadio, mejores instalaciones y más dinero, punto. Ya está, los multimillonarios. El inicio de construcción se ejecutaría en el 2024 y además de modernizarlo, se lo ampliaría para 32.000 espectadores. ¡Buah, esto está precioso! Si le meten aquí lucecitas, más allá de estas franjitas, si le meten luces también a estos chismes, no sé cómo se llaman, que te quede así un poquito como un Allianz o como el Estadio Salmames aquí en España, del Atletic Club de Bilbao, es que te pasas el juego ya. La nueva casa del Atlético Mineiro quizás sea la obra más impresionante en la actualidad del fútbol sudamericano. Esto va a ser un monstruo, ¿eh? ...ya que será uno de los estadios más modernos y tecnológicamente avanzados de Sudamérica. Aún no se conoce la fecha para su inauguración. ¡Hostia, esto es retráctil! Te llega hasta aquí, pero claro, luego puedes bajarlo hasta aquí. ¡Qué guapada, tío! A ver, molaría mucho, claro, es que luego igual en Brasil no hace clima para ello, pero muchos de Alemania tienen ya que se cierra completamente con una lona. Allí por las nevadas y por el frío, pues obviamente el césped sufre, pero yo entiendo que en Brasil no habrá este problema con el clima, pero es una guapada esto. Pero sí se sabe con exaltitud que esta novedosa arena será inaugurada en el año 2023 y que tendrá una capacidad aproximada para 47.000 espectadores. ¡Qué burrada 47.000 personas, tío! Bueno, aquí en el canal no cabemos, ¿eh? 56.000. Ojo, que nos construían un estadio. La remodelación del Pacaembu dará como resultado un estadio que podrá recibir cómodamente a 25.000 espectadores y que no cambiará su esencia, pero que vendrá con una variedad de lujos y comodidades nuevas. Recientemente, el presidente del poderoso club Flamengo anunció la intención de construir un estadio para más de 100.000 espectadores Más de 100.000, chaval. Más de 100.000 es una auténtica locura ya. Sija que superaría al nuevo Monumental de River Plate y que pondría al nuevo Estadio del Flamengo como el estadio más grande de Sudamérica. Oye, ¿el nuevo Monumental de River Plate para cuándo? ¿Para cuándo? Porque ya hace tiempo que veo que se va a construir, que no sé qué, pero ¿ha empezado ya o qué? Por otro lado, el club Goyaz remodela su estadio por etapas para llegar a un aporo para 20.000 espectadores. Caso similar ocurre con el América Natal y su Arena América. Esta tendrá como objetivo terminar con 25.000 espectadores. Desde hace ya un tiempo, hay fuertes intenciones de remodelar a dos... Creía que esto eran toboganes, chicos. Creía que esto eran toboganes. ...de los estadios más míticos de Sudamérica, el Campín de Bogotá y el Atanasio Girardot de Medellín. Aún no se han iniciado trabajos, pero ya corren imágenes desde fuentes oficiales y también se espera que próximamente haya presentaciones formales de ambos proyectos. Guapísimo. El Atanasio Girardot comenzaría su proceso de reformas en 2023 y en total se hará una inversión de más de 172 millones de dólares por parte de un inversionista privado. Fíjate, chaval, qué preciosidad de estadio. Hombre, parece una rueda ahora que lo miro así, ¿eh? Un poco forma de neumático tiene, pero esto es impresionante. Esto es impresionante. Y si las placas estas ya encima tienen como LED o alguna tecnología de luz que puedas poner los colores diferentes como tú quieras, los colores del equipo, o tú imagínate que viene la selección y lo quieres poner con los colores de la selección, sería brutal. En la remodelación sobresale la intención de ampliarlo a 48.000 espectadores, destacándose también la construcción de un techado y de una fachada flotante. Buah. En tanto que para el camping corre un caso similar y también comenzó... Buah, este es guapísimo también, pero es que los están haciendo todos como muy blancos, ¿no? ...con su proceso de remodelación en el año 2023. Por 280 millones de dólares... Este nada, este parece, bueno, de videojuego, ¿eh? Parece de videojuego. Parte bastante estas tribunas por aquí, yo no sé si son tribunas o es parte del marcador, ¿vale? Pero como que parte bastante el estadio, ¿no? Es como zona de abajo y luego, ¡tac! Así, súper recto estas tribunas, que entiendo que serán los VIPs, los de la prensa y demás. Y luego ya arriba como el resto de gente, ¿no? Como Titanic, que está primera clase, segunda clase ya y luego ya tercera, pues arriba, que es donde me pillaría yo las entradas, ¿no? Pegando con el hormigón detrás para que fuese la más barata. Pero, joder, es que parece de videojuego esto, ¿eh? Se buscará que el nuevo camping cuente con una capacidad para 45.000 espectadores, además de un techo retracti y gradas más cerca del campo de juego. Por otra parte, el impresionante proyecto de Arena del Río sigue avanzando en los papeles y en el... Es que estos son locuras ya, ¿eh? Desde fuentes oficiales anunciaron que las obras físicas comenzarán a finales de este mismo año. Parece un... Parece un... Vamos, es que parece cualquier cosa menos un estadio por fuera, ¿eh? Con esto, Barranquilla pasará a contar con una... ¡¿Cómo?! ...un tiusos e híbrida de techo y campos retráctiles y con... ¿Pero esto qué es? ¿El Santiago Bernabéu? ...poro para 53.000 espectadores. Por si fuera poco, el Club América de Cali es otro que se suma a esta holgada lista colombiana, ya que desde fuentes oficiales aseguran que la presentación oficial de un nuevo estadio para el histórico club es inminente. 52.000 espectadores. Los trabajos en el Monumental son la sensación del momento en... ¡Ojo! River Plate, ahora sí, a ver el Monumental. ...y poco a poco el emblemático escenario se transforma en un estadio adecuado para los tiempos que... Vivir y jugar con grandeza. Esto va a ser espectacular. Este estadio va a ser espectacular. El Monumental tendrá asegurado por un tiempo indefinido la característica de ser el estadio más grande de Sudamérica, ya que cuando su ampliación sea terminada podrá recibir a 81.000 espectadores. Hasta luego, chaval. Hasta luego, chaval. Hasta luego, chaval. Va a ser uno de los mejores estadios de toda Sudamérica, sin duda. La Alcaldía de La Paz ayudará en todo lo que sea necesario para que el Club Bolívar tenga su nuevo estadio en el 2025, año en que dicha institución cumplirá su centenar. Recientemente, el presidente de Bolívar presidió la Asamblea Extraordinaria de Socios del Club para aprobar la demolición del viejo estadio Simón Bolívar y así dar paso libre al proceso de construcción. Pero esto se me hace como muy extraño, ¿no? Es como que no es redondo, o sea, que va a ser dos gradas así, una enfrente de otra y lo otro prácticamente todo recto. O igual es un problema de perspectiva o algo, pero se me hace como muy alargado y poco ancho, ¿no? Construcción de la nueva casa para los celestes. Marcelo Claure anunció la creación de la empresa Bolívar 1925, que será la directa responsable de construir el nuevo escenario deportivo. El mismo tendrá capacidad para 20.000 aficionados y deberá ser inaugurado el 12 de abril de 2025. ¿Ves? Se me hace como muy vertical. Se me hace como muy vertical, como que hay poca grada, solo están los fondos, pero que aquí es como que hay muy poca grada. Solo está la grada hasta de abajo y arriba todo palcos. Si lo que mola es estar con la gente ahí en los fondos y animar al equipo ahí uno al lado del otro, ¿sabes? Según el sitio oficial, el inicio de construcción del Blooming Arena se preveía para el año 2020, aunque a día de hoy, hay mucha incertidumbre y nada claro con respecto a este nuevo estadio, el cual entre sus líneas oficiales, tendría un aforo para 25.000 espectadores. Esta obra es quizá, la más insólita y de más baja relevancia, ya que se trata del nuevo estadio propio para el Club Atlántida. La institución milita en la segunda división del fútbol paraguayo, y si todo va bien pasará a contar con un recinto mucho mejor que varios de los de la primera división. El estadio ya inició su construcción en abril de este año, y cuando sea culminado contará con... Este parece un poquito Premier League, ¿no? ...un increíble aforo para 29.000 espectadores. Después de tantos años e idas y vueltas, el Estadio Garcilaso de La Vega ha avanzado con las etapas de remodelación hasta su estado actual. Aún quedan varios trabajos y detalles a realizar, pero quizá lo más importante y difícil que queda es el imponente techado. ¡Buah! Por fuera mola mucho más que por dentro, ¿eh? Otro recinto peruano que se ha quedado trabado es el Estadio Bancayo, el cual probablemente tengan que pasar varios años para verlo ampliado y luego techado. Joder, pues una pena porque tiene pintón, tiene pintón este estadio, la verdad. No sé por qué se habrá quedado así. Chicos, ahora comentadme qué estadio creéis que va a ser el mejor de Sudamérica, de todos estos que hemos visto. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? Pónmelo abajo en comentarios. Y también puedes pedirme que reaccione a lo que tú quieras. Me lo pones aquí debajo y dices, pila Samu, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo qué sé, pónmelo por debajo. Y dame un besito, anda. De despedida. Me has dado el de la bienvenida, ahora el de despedida. Chau, chau.